Música Promueven revocatoria de bandato contra tres alcaldes del Cesar Las revocatorias son contra Melio Castro de Valledupar y los alcaldes de Aguachica y San Alberto Nueve municipios del Cesar en alerta por incendios forestales Sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Uribia, La Guajira Director del Tránsito del Cesar denunció a dos conductores por daños en cámaras salvavidas En zona rural de la Jawa de Ibirico, Cesar, incendio causó daños en siete viviendas y provocó la muerte de varios animales Comunidad propinó golpiza a presunto delincuente en el barrio Los Bayales de Valledupar Policía capturó un hombre por homicidio en Valledupar Un juez cobijó al detenido con medida de aseguramiento en centro carcelario Líder indígena Luis Fernando Arias, trasladado a clínica en Barranquilla por estado crítico a causa del COVID-19 Jorge Oñate está hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar y tiene una infección respiratoria aguda Suscríbete a nuestro canal de YouTube, somos RTA Noticias, la respuesta Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de hoy 20 de enero de 2021 y las informaciones de inmediato están con Andrea Rodríguez A quien le damos la bienvenida con las buenas noches Andrea, háblenos sobre la revocatoria de tres alcaldes en el departamento del Cesar ¿De quién se trata, Andrea? Buenas noches Eduardo Retamoso, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales Promueven revocatoria de mandatos de tres alcaldes del Cesar, las revocatorias son contra el Melo Castro de Valledupar y los alcaldes de Aguachica y San Alberto Cuatro iniciativas de revocatoria de mandato han sido presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra de los alcaldes de Valledupar, Melo Castro González, Aguachica, Robinson Manosalba Saldaña y San Alberto, Carlos Ríos Vera El alcalde de Aguachica enfrenta dos iniciativas para revocar su mandato La normatividad establece que este mecanismo de participación ciudadana se podrá presentar siempre y cuando haya transcurrido 12 meses Contados a partir de la posesión del respectivo alcalde o gobernador y cuando no falte menos de un año para la finalización del periodo Para garantizar el derecho de información y defensa, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil expidieron la resolución 4073 de 2020 para reclamentar la realización de audiencias públicas en las que participarán los promotores de la iniciativa y los alcaldes o gobernadores sobre quienes recae la solicitud Las partes presentarán sus argumentos a favor o en contra del mecanismo En caso de que la iniciativa cumpla con los requisitos de ley y tras la realización de estas audiencias el Consejo Nacional Electoral comunicará a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de la misma para que se proceda a la expedición de la resolución de inscripción del Comité Promotor y con la entrega del formulario de recolección de firmas Para que la solicitud sea admitida, los promotores de la iniciativa deben presentar un número de firmas equivalente o por lo menos el 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección En zona rural del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar, en la vereda El Prado, se registró un incendio que acabó con muchos incendios, con siete casas en total, dejando a muchas personas damnificadas Ellos piden ayuda del gobierno departamental y también del gobierno municipal Ayuda por parte del gobierno departamental y municipal piden más de 10 familias que sufrieron los estragos de un incendio que se registró la tarde del martes 19 de enero en zona rural del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar Los habitantes de la vereda El Prado, que aproximadamente son 70 personas, perdieron enseres, elementos materiales y algunos animales murieron a causa de las llamas Lo encontramos en la vereda El Prado, aquí puede ver lo que sucedió el día de ayer Todas nuestras cosas quedaron damnizadas, todo se quemó, ahí está el vehículo, quedó quemada Los niños, como lo ven ahí, lo que tenemos, nosotros quedamos Según relató Jorge Emiro Franco, uno de los habitantes de la vereda El Prado La conflagración se habría iniciado por la irresponsabilidad de alguna persona que le echó fuego al pasto lo cual, con la brisa que sopla por estos días en El Cesar, sumado a la sequía por el verano facilitó que el incendio se propagara rápidamente En total siete casas, un carro, una vaca, un pavo y varias gallinas murieron a causa de las llamas El hecho no dejó víctimas fatales, lo que sí dejó fue pérdidas materiales a estas familias Algunas de ellas quedaron únicamente con la ropa que tenían puesta El cuerpo de bomberos de las aguas de Ibirico llegó al lugar y logró evitar que las consecuencias fueran peores El director de tránsito del Cesar denunció a dos conductores por causar daños en cámaras salvavidas ubicadas en las carreteras del departamento El director del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, Carlos Maestre Vega denunció ante la Fiscalía a dos conductores que atacaron las cámaras salvavidas instaladas en carreteras del sur del departamento Lamentablemente, iniciando el año 2021, luego de un periodo de alta sinistralidad, en diciembre del 2020 Fuimos víctimas de ataques vandálicos a equipos de fotodetección que detectan excesos de velocidad en la carretera que hunde el municipio de San Alberto, como Bochita Es uno de los tragos más accidentados del país y por eso dispusimos de estos equipos Vega Maestre aseguró que los dos conductores ya están individualizados y fueron identificados como John Edinson Navarro Cepeda, de 33 años Oriundo de Chipatá, Santander y Carlos Fernando Redondo Arriola, de 28 años, natural de Río Hacha Algunos conductores, en oposición a la norma, han tratado de violentar las cámaras y atentar contra la seguridad de las personas que están en el centro movial trabajando para el instituto Para el Instituto de Tránsito del departamento de Cesar y para la gobernación de Cesar Es lamentable que los usuarios no comprendan, digamos, la oportunidad que estos equipos tienen para salvarle la vida a muchos usuarios de la vía Las cámaras salvavidas instaladas en el sur del Cesar están autorizadas por el Ministerio de Transporte y se ubican para controlar el exceso de velocidad de los conductores En 2020, 224 personas perdieron la vida en siniestros viales en el departamento del Cesar Un presunto delincuente fue golpeado y casi linchado en el barrio Los Mañales de la ciudad de Valledupar cuando supuestamente estaba cometiendo un atraco Fue capturado y también golpeado por la comunidad El pasado 17 de enero de 2021 en el barrio La Esperanza de Valledupar se presentó un hecho de intolerancia en donde luego de una discusión al interior de una vivienda perdió la vida John Jairo Escobar Jiménez, quien fue agredido con arma blanca Escobar Jiménez presentaba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de violencia intrafamiliar en 2019 tráfico de estupefacientes en 2014 y 2013 y por hurto en 2012 De inmediato, unidades de la policía judicial iniciaron la toma de entrevistas y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física con el fin de establecer quién sería el presunto responsable de este hecho Es así como en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación se emite una orden de captura por este hecho Logran en vía pública del barrio Obrero la captura por orden judicial de Johnny José Castro Castro de 24 años de edad de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio agravado Esta persona es indiciada como el posible autor del homicidio ocurrido del ciudadano John Jairo Escobar Jiménez El procedimiento de captura se realizó en la carrera 16 con calle 13A, vía pública hasta donde llegaron unidades de la Sijín y materializaron la orden de captura en contra de Johnny José Castro Castro quien fue dejado a disposición de la autoridad solicitante por el delito de homicidio Es de anotar y recalcar que gracias a las labores investigativas en menos de 36 horas se logra esta importante captura Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía Local URI de Valledupar respondiendo por este delito de homicidio agravado Castro Castro fue presentado en audiencia pública ante un juez con función de control de garantías quien legalizó el procedimiento de captura y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario Nueve municipios del Cesar están en alerta por incendios forestales Seis de ellos se encuentran en alerta roja Nueve municipios del Cesar se encuentran en distintos niveles de alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal según ha reportado y le dean a través de su página web Seis municipios están en alerta roja Aguachica, González, La Gloria, Río de Oro San Alberto y San Martín Uno en alerta naranja Astrea Dos en alerta amarilla Valledupar y Pelaya Los organismos de socorro y las oficinas municipales de gestión del riesgo están atentos para atender situaciones de emergencia por estos incendios de la cobertura vegetal El vallenato Eder Bolívia ha sido oficializado como un nuevo jugador del Atlético Huila Mañana tendremos amplia información en RTA sobre esta noticia Vamos a una pausa de comerciales Ya volvemos con más información Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camelias El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo el servicio De subespecialidad en retina y vitrio Subespecialidad en glaucoma Subespecialidad en segmento anterior y córnea Subespecialidad en oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y vitrio Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual a 2.500 pesos Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas Bicicletas, barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones El líder indígena Luis Fernando Arias Fue trasladado hasta la ciudad de Barranquilla Por su estado crítico a causa del COVID-19 El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Fernando Arias Fue trasladado a Barranquilla Tras presentar algunas complicaciones en su salud Asociadas al COVID-19 El líder indígena nativo de la etnia Cancuamo De la Sierra Nevada de Santa Marta Se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos Del Instituto Cardiovascular del Cesar En la ciudad de Valledupar Sin embargo, sus condiciones de salud se complicaron Y tuvieron que trasladarlo Hacia la capital del Atlántico La Secretaría de Salud de Barranquilla Atendió la solicitud del Ministerio de Salud Para la remisión de Luis Fernando Arias Desde Valledupar Debido a que el paciente necesitaba la terapia ETMO De acuerdo con las condiciones de salud Y las necesidades especiales De la terapia ETMO para el paciente El traslado fue vía aérea Desde la capital del Cesar En compañía de un equipo De profesionales especializados Enviados de Bucaramanga Por la Fundación Cardiovascular de Colombia Y de Barranquilla Por la Clínica General del Norte Explicó la Secretaría de Salud A través de un comunicado Además, confirmaron Que la terapia se realizó con éxito El consejero indígena Permanece internado En la Clínica General del Norte De Barranquilla Donde recibe la atención médica En espera de su evolución Luis Fernando Arias Se habría contagiado Con COVID-19 Y con el pasar de los días Tuvo complicaciones Por lo que permanecía En estado crítico Debido a las secuelas Del virus En sus pulmones A causa de una infección Respiratoria aguda El Gilguero de América Jorge Oñate Se encuentra internado En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Tras permanecer Dos días Bajo observación médica En el Instituto Cardiovascular Del Cesar A través de un comunicado El Centro de Salud Confirmó Que el cantante Jorge Oñate Tiene una infección Respiratoria aguda El Instituto Cardiovascular Del Cesar Informa Que el paciente Jorge Oñate Ingresó el 18 de enero De 2021 Se le diagnosticó Infección respiratoria aguda Que lo mantiene En monitoreo Soporte Y manejo De acuerdo a su patología Se lee en el documento La salud del artista Ha sido motivo De especulación Entre sus seguidores Que presumen Que el Gilguero de América Podría estar contagiado Por COVID-19 Sin embargo El reporte de la clínica No mencionó Que esté positivo Con el virus Aunque el Gilguero de América Se encuentra estable Y aislado en una habitación Para descartar cualquier Otro problema de salud Fue sometido A otra prueba PCR Por parte de los especialistas La cual los orientaría A decidir Si el manejo médico Podría continuar Desde domicilio O en la institución De salud El COVID-19 No para En nuestro país Las cifras Siguen aumentando Y en muchas ciudades Tomando diferentes Medidas de bioseguridad Para controlar La propagación Aquí en Valledupar Para apartar Una cita En el hospital Eduardo Arredondo Las personas No tienen cuidado Y no toman El distanciamiento social En las horas De la mañana De este martes 19 de enero Usuarios del hospital Eduardo Arredondo Daza De Valledupar Hacían fila En las afueras Del centro asistencial Sin cumplir Las normas De distanciamiento social Para pedir una cita Porque las líneas Telefónicas del hospital Están congestionadas En la fila Las personas Muestran su descontento Por no ser atendidos A la hora que quieren Además mencionan Que marcan varias veces El número telefónico Del hospital Y aparece ocupado Ya hemos llamado Como tres veces ¿Tiene ocho meses con herida? Sí, el 22 de mayo Me mordió el perro Yo duré un mes En cama El gerente del hospital Olmer Jiménez Dita Comentó a RTA Noticias Que la razón De la congestión En las líneas telefónicas Del centro asistencial Es la situación Que se vive Con los usuarios Que apartan cita Constantemente Y quitan el espacio De respuesta Por parte del hospital A otras personas Que lo necesitan El equipo del hospital Tiene plenamente Identificadas A estas personas Que pretenden Funcionar como intermediarios Por lo cual Tomarán determinaciones Que puedan aminorar Esa problemática Además Esperan que Con la implementación Del nuevo call center El cual comenzará A regir A partir de este viernes 22 de enero Optimizar el sistema De atención Del hospital Es decir Erradicar la atención A solicitudes Presenciales Y posteriormente Las aglomeraciones Nosotros estamos Haciendo todo el esfuerzo Para evitar Las aglomeraciones Y que se cumplan Con las medidas De bioseguridad Estamos apoyados Por la asociación De usuarios Estamos implementando El call center El gerente Del centro asistencial Hace un llamado A la comunidad Para que soliciten Las citas Estrictamente necesarias Y tomen en cuenta El distanciamiento social Al momento de ingresar Al hospital Ya que actuando De manera responsable Y con conciencia social Se podrá controlar El número de contagios Por COVID-19 De forma conjunta Entre este Y los usuarios De la ciudad De Valledupar Evitando el colapso Del sistema Y estamos tratando De informarle A los usuarios De que no vengan Acompañados Si vienen a solicitar Una cita Que venga la persona Que la está necesitando Y no vengan Acompañados Con dos o tres Familiares Finalmente Jiménez Dita Espera Que los usuarios Del centro asistencial Respeten el distanciamiento Social Y puedan acceder A su cita Mientras el hospital Soluciona el problema De la congestión En líneas telefónicas Este viernes La policía Capturó a un hombre En la ciudad De Valledupar Acusado por el delito De homicidio La comunidad Del barrio Los Mayales De Valledupar Cansados De la ola De atracos En este sector De la ciudad Han decidido Tomarse la ley Por sus propias manos Ante los últimos hechos Que se vienen presentando La noche del bar Es un presunto delincuente Sufrió los estragos De la llamada Paloterapia De no ser por la policía Que llegó al lugar El sujeto Que supuestamente Estaba cometiendo Un hurto Junto a otros hombres Pudo haber sido Linchado por la comunidad El hombre Fue llevado Por uniformados De la policía A un centro asistencial Y posteriormente Judicializado Las autoridades Recomiendan A la comunidad No reaccionar De esta manera Pero los ciudadanos Argumentan Que frente a la inseguridad Que se vive En la capital Del Cesar Se ven obligados A realizar Este tipo de acciones Un sismo De 4.2 De magnitud Se registró En el municipio De Uribia La Guajira El evento No dejó Daños materiales A las 10 Y 8 minutos De la mañana De este miércoles Se registró Un sismo De 4.2 De magnitud En el municipio De Uribia La Guajira Según el reporte Del servicio Geológico colombiano El evento sísmico Se registró En Uribia Con una profundidad De 31 kilómetros El sismo Cue sentido En los municipios De Uribia Malabra Y Maicao Sin dejar Daños materiales En la zona Bien Y así terminamos Por el día de hoy Las informaciones En RTA Noticias A todos ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado Durante este tiempo Mañana Volveremos Con más noticias Somos La respuesta Buenas noches Mientras Fat noticias A starts Mientras experiences A Más Vamos Por el día Mañana